¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No traía ni cámara ese día Nada más que hay más actividad en la tarde Que ahorita en la mañana ¡Vamos! 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 Se me rompió la cangurera Vengo cargando con ella Me corté la mano Muy bien, ya estamos aquí Vamos a tirar ¡Vamos! 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 Un negro chino que es lo que anda por aquí Con suerte y se puede arrimar un dorado Vamos a ver No se ve mucha actividad La mayoría está baja Pero bueno Vamos a ver ¡Jálate pa acá wey! Ahí traemos algo con el Morty mi gente El Morty Cobre No pues ya tuve ya Ya que me retiro la peca Es una puta cabrilla 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 Que buena cabrilla Buena cabrilla Ya como de unos 800 gramos Casi el kilo No menos Ya vamos Tenemos algo bueno Morty mortal Ahora con el oro A ver si no se zafa Está cabeceando Está fuerte Se me hace que es un parguito esta cosa Y traigo mucho drag Traemos mucho drag por si es una Un cabrillón Allá está Se cruzó Vamos a ver que es Vente 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 no más bonita jala bien bonita borrelete tiene dientes que buen sacchímica era mi gente bonita ya como de unos 2 kilos más o menos dos pasaditos está pesada jalan muy bien esos animales tiene dientes el barrilete no tiene dientes la bonita sí con el morti mortal gracias compa se acabó el video solamente fuimos un ratito para seguir calando el morti aprovechando la mañana ya estamos aquí en la tienda para ponernos a trabajar así que pues nada aquí conmigo tengo los dos mortis recuerden que son dos colores muy efectivos y pues nada ya sacamos un robalito muy bueno hace el video pasado y ahorita ya sacamos estas dos especies más y así vamos a ir acumulando especies recuerda que es un señuelo de dos onzas anzuelo en el hocico o sea que es letal y pues nada vale 150 pesitos trae cuatro capas que lo protegen de ataques mordidas y todo eso recuerda que hay señuelos hechos allá en China que son muy efectivos y muy bonitos y todo pero se pelan al primer tiro así que con esto tienes calidad Kraken el señuelo en pocas palabras te va a durar mucho más y pues nada recuerda suscribirte darle like y compartir eso nos ayuda muchísimo para seguir subiendo videos cuando lleguemos a los 5 mil suscriptores ya no nos falta mucho vamos a empezar a hacer videos en vivo aquí en YouTube y vamos a empezar a regalar cajitas de dales gorras señuelos todo sobre la mejor marca Kraken Lurs así que gracias por vernos y nos vemos en la siguiente jornada de pesca ¡Gracias! ¡Gracias!